Si, es un modo iluso del cielo, cree que ya me olvidaste, dile que has cumplido Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca mi amor podrás de ti despistarlo, que solo esperas que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre volar Dile que solo en mis brazos sueñas con tanto amor Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras No lo pierdes, no lo engañes, vamos dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con tanto amor Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarnos Si no lo quieres, no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que tu acaricia tu piel y te cobije en mis brazos Si eres bueno, engañes, dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad